En distintos lugares se revisó un acto, se leyó una proclama, Sauce no fue ajeno a esta situación y ayer a la tarde en la plaza se llevó a cabo una jornada que tuvo como protagonista a las mujeres en el Día de la Mujer. Quería poder estar acá por lo menos un rato, juntarnos acá en la plaza del pueblo para poder recordar así de alguna manera celebrar que existe un Día Internacional de la Mujer y que nos invita así a pensar en la colaboración que hacemos cada uno de nosotros y nosotras en tener así un mundo más justo y más solidario y que podamos tener otras relaciones entre hombres y mujeres. Y bueno, acá la red local de Sauce que está conformada por un montón de instituciones educativas, sociales, privadas y públicas y bueno, decidimos hacer esto así en conjunto con estos fines que acabo de mencionar y escribimos alguna cosita que tiene que ver con la fecha de hoy y también les vamos a invitar así a hacer como una actividad en conjunto a todos, que la va a coordinar la compañera Sabrina que después les va a contar un poquito de qué se trata y nada, es una cosa media cortita y después nos vamos contentos todos para cada uno a su destino. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les leo lo que con la red preparamos para el día de hoy. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, 365 días de derecho. Cada 8 de marzo, de diferentes maneras, hombres y mujeres de Sauce recordamos la lucha histórica que las mujeres de aquí y de allá venimos dando por una sociedad más justa con igualdad de derechos y oportunidades. Consideramos importante desde la red social de Sauce poner en agenda de nuestra localidad diferentes temáticas. Tomar medidas de acción positivas que favorezcan la participación de las mujeres en todos los espacios sociales, políticos y sindicales, la igualdad de oportunidades en materia de empleo, estrategias de traslado y la movilidad para permitir el acceso a ofertas de ocio, de participación para el acceso de la vida productiva y el empleo de las mujeres rurales, priorizar el acceso a la tierra de mujeres rurales, la violencia contra las mujeres en Sauce es un problema social y de salud pública y exigimos que adopten las medidas pertinentes para reedicarla. Nos interesa asegurar el acceso a las mujeres a la educación, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos. Hoy estamos aquí, vecinas, vecinas, instituciones públicas y privadas, hombres y mujeres de todas las edades, etnias y razas, conmemorando nuevamente un 8 de marzo, todas las mujeres por todos los derechos.